Y un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado dentro de una maleta en San Juan de Miraflores. La víctima habría sido estrangulada por sus verdugos. Maniatado y con una soga en el cuello, así fue encontrado un hombre de aproximadamente 30 años dentro de esta maleta en San Juan de Miraflores. Tenía hematomas en el cuerpo y habían usado estas cintas para amarrar sus manos. Según testigos, el cuerpo fue abandonado una noche antes, aprovechando la oscuridad del lugar. Fue en este pasaje que dejaron abandonada esta maleta, al costado del parque zonal Huaynakápac. Según los testigos, dos parejas merodeaban por la zona y fueron vistos cerca al cuerpo. Una de las vecinas que vende pan, que salió a las 5 de la mañana y que vio que la maleta estaba abierta y ella supo que era un cadáver. Sí, había una pareja sentada encima de maleta, pero como te digo, no hemos visto que había maleta. Ahora recién salieron que hay un cadáver. La policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Los vecinos de la zona mostraron su preocupación. Aseguran que es la primera vez que arrojan un cuerpo cerca a sus viviendas. Tenemos un temor, necesitamos la seguridad, que nos pongan una tranquera. Eso hemos pedido al Ministerio de Vivienda, que hemos solicitado un portón a la entrada, porque no hay luz, nada tenemos, es oscuro esta zona. Cerca del lugar hay cámara de seguridad. Se espera que la policía pueda obtener los videos y se pueda dar con el paradero de los responsables. ¡Gracias!